El equipo de intermedia de Old Georgians 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que tengamos posesión de la peluca! ¡Cuidadlo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Con un excelente juego de ataque Old Boys abre el marcador 5-0 ¡Pablo! ¡Aca! ¡Bien, conceso! ¡Bien, conceso! La conversión ya hecha, el marcador quedaría 7 arriba, o sea, 7 arriba del Georgia ¡Dale Memos! 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 ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube él! ¡Tinesi, Acá! ¡Pipe! ¡Sube para eso! жuelve Patiaz Matu, Matu, veníamos para jugar, mira primero ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Porrio! 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 Ataca! ¡Porrio! ¡Arriba! Ataca, ataca ¡Dale izquierda! ¡Llame izquierda Diego! ¡Porrio! ¡Porrio geolga! ¡Fuega! ¡Dale! ¡Dale izquierda! ¡Dale izquierda! ¡De punterna defender! ¡Eso! ¡Bien! ¡Dale burdo! ¡Bienvenido! Barrio, más atento a los RAC ¡Dale, FUGAR, dale, ánimo! ¡FUGAR! ¡MATU! ¡Dale, yo la calma! ¡Atenso a ti! ¡Atenso a ti! ¡Bienvenido! ¡Ven, el palo! ¡Oye, ahora está girando la antigua, ¿verdad? ¡Dámonos, palo! ¡Ahora no, está empezando! ¡Diego! ¡Está casi no! ¡Ey, apresenta la pelota! ¡Apresenta la ala! ¡Bien, Diego! Gracias por ver el video. 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 Cuidemos más la pelota en el contacto. A mi traga, atrás. ¡Vamos, vamos, Llorio! ¡Vamos, Llorio! ¡Vamos, Llorio! ¡Vuelta! ¡A la vuelta! ¡Joceto acá! ¡Vamos, vamos! ¿Joceto acá? ¡Joceto! ¡Joceto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy 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 bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy 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 bien! ¡Vamos, Norri! ¡Dale, Norri! ¡Dale, Norri! ¡Dale, vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Atento, no, no! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Derecha, derecha! ¡Baga! ¡Baba! ¡Babavá! ¡Babavá! ¡B ...try para el equipo de Old Boys, lo cual sumaría 5 puntos, ya formando 12 puntos a favor del equipo blanco. ...try para el equipo de Old Boys, lo que se convirtió en el equipo blanco. ...try para 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 el equipo blanco. No hubo conversión, así que quedaría aún en 12 puntos sobre 3, ganando All Boys. Los manitos no sirven. ¡Doy Bull! ¡Doy Bull! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Apóyalo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Tanto de besta! ¡Tanto de besta! ¡Tanto de besta! ¡Tanto de besta! ¡Quédate, quédate! ¡Tanto de besta! ¡Fueral! ¡Ya hay acá, ya hay acá! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 Me has visto que tengo yendo un kirchner. Ya no pues tienen 38 millones de pesos. Tu mamá tiene mis hijos... Tu mamá tiene 38 millones. Hijo de... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.